Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rubá y León. Os venís conmigo a hacer hoy una ruta. Es una ruta de montaña, pero muy especial. Primero, porque no estoy en León. Estoy en la isla de La Palma. Segundo, porque es un lugar que todos vosotros conocéis. Segurísimo. No habéis estado, pero lo conocéis todos. Porque lo conoce toda España y lo conoce medio mundo. Porque durante muchos días, durante 85 días, estaba constantemente en los telediarios, en los programas, en todos los sitios. Porque vamos a ir a ver el volcán de Cumbrevieja, que ya no se llama volcán de Cumbrevieja. Cumbrevieja era toda la zona y, bueno, pues por comodidad se le llamaba así, el volcán de la zona de Cumbrevieja. Pero tiene nombre propio, un nombre que se le ha dado por votación popular. Se llama el volcán de Tajoaite. Y vamos a ir a verlo. Vamos a estar a 800 metros de ese volcán. ¿Os venís conmigo? Pues vámonos. ¡En marcha! Como os decía, vamos a hacer una ruta un poquito especial, porque hoy vamos a subir a un volcán. Vais a alucinar. Es el volcán de Cumbrevieja, del que habéis estado todos escuchando en las televisiones durante 85 días sin parar. Porque es eso que está ahí delante, el volcán de Cumbrevieja, en la isla de La Palma. Fue un volcán que surgió. Ahí una brecha empezó a soltar de todo, gases, cenizas y más tarde empezó a soltar lava. Y la lava, desgraciadamente, sepultó parte de un pueblo que había aquí debajo, Todoque, y muchas casas, de hecho, ahora mismo, a día de hoy, todavía están escondidas debajo de toda esa gran colada que hay. Gracias por ver el video. 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 Hasta, justo, muy cerquita, muy cerquita del cráter, a unos 700-800 metros del cráter, para ver justo desde allí. El tiempo no acompaña mucho porque aquí abajo hace solecito, pero ahí arriba, veis las nubes, está bastante, bastante fastidiada la cosa. Vamos a ver si nos permite grabar, pero lo vamos a intentar. Venga, arriba, vámonos. Vamos a ver si nos puedes grabar, vámonos. ¿Estamos de la zona 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 de la zona? Sí, está frío. Ya. Agarramos un segundito Agarramos un segundito Agarramos un segundito Agarramos un segundito Bueno, nos estamos acercando ya al cráter del volcán. Eso que se ve ahí ya es parte del volcán. Está echando un humo blanco, pero que no es humo, sino que este aire que nos está viniendo, que es terrible, voy a quitarme este momento, este aire trae mucha agua, mucha humedad, y ahí hay, en algunos sitios, 700 grados de temperatura. Entonces, el agua, al contacto con esos 700 grados de temperatura, se evapora y suelta vapor de agua. Y por eso es por lo que hay humo ahí, ¿eh? El día está siendo un día de perros, no quiero ni imaginarme esto. Un aire de ebullición ahí en la erupción. Nos vamos acercando, ¿eh? Allí está el cráter, echando humo, pero no es humo, sino vapor de agua. Pino canario. Madre mía, vaya pino. Pino. ¡Suscríbete! 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 Este poste que estamos viendo aquí Era un poste que en condiciones normales medía como todos Dos metros de altura Pero ahora mismo es un poste que está enterrado debajo de la erupción Todo esto que vemos aquí, todas estas dunas Estas dunas, aquellas dunas de allí Son nuevas de la última erupción del Tajo Gaite De la erupción del 2021 Todo esto, antes, estos árboles eran mucho más largos Un metro y pico más largos Y ese poste, antes, pues era más alto que una persona Y en cambio ahora, pues tiene un metro Esto está muy cerquita de la boca del volcán Que ya lo tenemos ahí mismo Vamos a verla enseguida Seguimos hasta el final, ¿vale? Madre mía, todo aquello negro que se ve allá abajo Es la colada Todo lo que salió de aquí Y que se cargó el pueblo de Todoque Bueno chicos, pues os voy a presentar Al volcán que todos conocéis Todo el mundo ha oído hablar de él Es el famoso volcán que todo el mundo hablaba Que era el volcán de Cumbre Vieja Cumbre Vieja es toda esa zona Toda una dorsal Pero realmente ahora ya tiene su nombre propio Se llama el volcán de Tajo Gaite Os lo presento Ese es el volcán que todos habíamos visto en la tele Y que provocó que los pueblos que había allá abajo Todoque y algunos pueblos más ¿Veis toda aquella zona negra que hay allá abajo? Pues toda aquella zona negra Que antes eran pueblos como aquel que estáis viendo allá al fondo Ahora esos pueblos que había como aquellos Pero allí están enterrados debajo de toda esa lava Desapareció todo Mucha gente perdió sus casas Sus cultivos de plátanos Que había un montón de cultivos ahí Por culpa de este volcán Pero bueno Es lo que tiene la isla de La Palma Es una isla viva En crecimiento constante Toda esta isla se ha formado A partir de volcanes como este Y bueno La mala suerte es que en este caso La boca del volcán Hizo que la colada Cayera hacia una zona muy habitada Y por eso toda esta gente perdió Pues su casa Y una persona Creo que una persona Por culpa de los gases Murió también Los gases como el CO2 Que son No avisan Son Incoloros Inodoros Entonces pues bueno Esa persona estaba en una zona Donde había emisión de gases Y pues desgraciadamente Falleció Mirad Es impresionante Esto Impresionante Madre mía Veis Todo lo que estáis viendo Todo Está hecho Por la lava Toda esta isla Son volcanes Este es un volcán Recién nacido Pero Todo lo que estáis viendo Está hecho Por la fuerza De los volcanes Que surgieron Al igual Que todas las islas canarias Todas surgieron del mar De la nada Mira Las cenizas Que estamos pisando Como ya están pisadas Son Muy muy finas Pero Si os fijáis Estas que están Que no están pisadas Y que están Cerca del volcán Son mucho más gruesas Aquí estamos ya Muy cerquita De la zona de emisión Del volcán Del cráter Estos pobres pinos No Sobrevivieron Bueno Pues estamos En el punto Más cercano Del que podemos ver El volcán De Tajo Gaite Hasta aquí Hasta aquí llega Acceso prohibido Por motivo de seguridad Porque estamos ya Muy muy cerca El volcán está Ahí mismo Lo que os dije El volcán Del que todo el mundo Ha oído hablar Todo el mundo En España Afuera de España En todo el mundo Se habló De esta erupción Bueno Pues aquí está Os lo presento Con ese cráter Están marcado El volcán Bueno, pues espero que os haya gustado. Aquí me despido desde este volcán, desde la isla de La Palma, una isla, la isla bonita, por algo la llama la isla bonita, una isla de contrastes en donde pasas de una zona volcánica a una zona con una selva, con una laurisilva verde, llena de agua y llena de senderismo. No os la perdáis. La Palma, la isla bonita. Chao. La Palma, la isla bonita. Chao. La Palma, la isla bonita. Chao. La Palma, la isla bonita. Chao.